Cuando sientes frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas más. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perjumar. Sientes las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, no me voy a amar. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas más. O es hora de empezar a andar, rompe tu jaula ya. Escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Cuando sientes que nunca lo extrañas. La lluvia cae, que las gotas no calan tu alma, suban, que hacen tus ojos y tus ojos no podrán remar. De nada vale ya llorar, se acabaron las lágrimas más. Sientes que ya no hay marcha atrás, rompe tu jaula ya. Escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma. Baila el alma y siente la llamada de la libertad, rompe las cadenas que te hacen llorar. Barretera y monta, no lo piensen más, salta, ríe, baila. Siente la llamada de la libertad, rompe las cadenas que te hacen llorar. Barretera y monta, no lo piensen más, salta, ríe, baila. Y acaba, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, acaba, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, el alma y siente la llamada de la libertad, rompe las cadenas que te hacen llorar. Guay, el alma y siente la llamada de la libertad, rompe las cadenas que te hacen llorar. ¡Gracias! 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 de cristal. Y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas más. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben terminar. Sienten las espinas que se clavan pinchando bien adentro.